hola si estoy grabando hola chicos estamos en el aeropuerto de madrid que nos vamos de viaje dan y yo otra vez ayer me casi volvíamos de París a Siena es a Siena siempre digo Sicilia no se porque era a Siena con yo es Paula y os vais a venir con nosotras vale vale chicos ya estamos en el avión nos ha tocado en la fila 38 casi no se porque casi todos los vuelos que estamos cogiendo nos estamos haciendo en la zona del avión lo único bueno que tiene es que estas mas cerca del baño o peor casi no lo tienen en los horarios por lo menos 6 son 2 horas y media de vuelo llegamos y tenemos un coctel creo que es y ya mañana tenemos un partido de polo y varias actividades que os voy a ir contando vale vale chicos no se cuando nos queda el vuelo quería jugar a cartas pero no tenemos cartas así que siempre que me aburro me suelo maquillar vale chicos entonces algo que haría siempre siempre corrector de ojeras lo puedo ver hasta en la cámara luego me pondría un poco de polos de sol porque yo soy el último gusto de estar muy buena siempre y esta barra de labios de el helado del que me encanta es el 160 del helado del que me encanta y me pondría brillo brillo a ver chicos como no creo que me vais a dar un tapas que llevo en el MCF me voy a adelantar y os lo voy a enseñar vale? me voy a enseñar un pequeño pequeñito llevo mini base de maquillaje de la barra de labios hay que saber lo que se llama y que es mini talla mini talla en la base de este labio ay esta me encanta el daywear que yo utilizo el pequeñito también llevo dos barras de labios esta que es como más rosita y esta que es marrón marrón que me encanta una mini talla de alcanza del bebé máscara de pestañas el daywear de contorno de ojos del auto y luego llevo un puto de labios para delinear que lo utilizo a veces antes de aplicarme la barra de labios pero eso estaría así chicos ya hemos llegado no se lo podéis ver ahí pone el aeropuerto de Boloña el vuelo ha estado genial y ahora que no nos recoge un coche nos va a llevar de aquí a Siena vale? os sigo contando hola chicos a ver no se ha podido grabar antes porque ayer nos dejamos la cámara para grabar en el transfer que nos trajo al hotel entonces el hotel es súper bonito la habitación mola un montón pero no se ha podido grabar todavía y luego os la voy a grabar ahora estamos ya en el Polo que hemos venido esta mañana estamos yendo en un partido femenino de Francia contra Italia y luego súper curioso que es porque como el Polo es tan típico en Argentina está lleno de argentinos de hecho nos han hecho como una especie de masterclass para explicarnos un poco una serie de cosas y nos ha dado la clase en argentino y luego tenemos una comida con todo el equipo os voy a intentar enseñar un poquito el partido vale chicos acabamos de terminar de comer y ahora estamos viendo el partido masculino vale chicos ya ha llegado entonces os voy a aprovechar y os voy a intentar enseñar un poco la habitación vale entonces entra por aquí las dos camas que aquí duermo yo y ahí duerme Dani y el espejo vale chicos ya estamos listas os voy a enseñar Dani mi outfit y yo no me puedo grabar sola a ver el maquillaje creo que os lo puedo enseñar yo desde aquí a ver es que esto no enfoca no enfoca no enfoca llevo como las sombras de los ojos no se las veis como rosita estos clientes tan ideales y ahora os voy a enseñar Dani el look vale llevo un mono es un mono de dos piezas Lira y zapatos llevo este zapatán que son los zapatos que me hizo castañer para mi mamá acabamos de llegar a la habitación son las 11 de la noche creo y le hemos asado súper bien mañana nos levantamos sin madrugar y vamos a ir a ver la final de polo y nada eh vaya no os venís conmigo otra vez vale adiós buenas noches chicos me he despido de vosotros pero me he dado cuenta de que me preguntáis mucho que como me desmaquillo cuando no estoy en casa normalmente cuando me voy de viajes llevo las típicas toallitas desmaquillantes me hidrato muchísimo la piel pues me pongo el suero osea el serum advanced and repair el contorno de los ojos también de ANR por ultimo me hidrato la piel con la que me hidrato antes y me voy a dormir os lo voy a enseñar vale chicos esto es lo que me pongo primero el serum vale advanced and repair de ANR luego me aplico el contorno de ojos que esto no lo tengo en mini pero como es de menos de 100 mililitros lo puedo llevar y por ultimo me aplico la crema hidratante de daywear de lauder que no se porque no se ve nada de lo que no se ve nada de lo que no se ve nada de lo que no se ve pero bueno ay y nada por eso estaría perfecta vale chicos buenos días hoy es el segundo día vamos a ir a ver la final que yo os había contado creo y nada estamos en el desayuno este es mi outfit de hoy con botes esta camisa es de polo también todas estas bolseras son como para entrar en los diferentes como carapas que hay ahí bueno para poder comer y pedir bebida etc no puedo hablar muy alto porque hay mucha gente aquí chicos nos estamos yendo ya que pena hemos visto la final no se ha podido grabar porque estaba super interesante hemos comido algo rápido antes de salir si no luego nos vamos a pasar el día viajando porque entonces si no no comíamos hay que despedirse de esto que es precioso y nada espero volver a algún día adiós boloña adiós cena nos vamos así que nada se apena porque volveremos adiós hola chicos acabo de llegar a casa y me ha venido a recogerme al aeropuerto tengo unas ganas de ducharme y quitarme la ropa no sabéis porque había un polvo allí total que nada espero que os haya gustado mucho que me deis feedback quiero ver vuestros comentarios a ver que os parece y que no os olvidéis de suscribiros a mi canal vale os veo en el siguiente vídeo un beso super fuerte adiós